¿Cuál es tu nombre? Neología Triángulo. ¿De dónde neología tú eres? Bueno, yo nativa de aquí no soy, soy de Altamira, pero vivo en el Meyaúlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que te robaron? Me atracaron. Ah, ¿por qué te atracaron? Sí, yo iba para mi trabajo y me atracaron, me llevaron al bulto con todo y ahí estaba mi pertenencia. ¿Qué hora era más o menos? Las cinco y media. ¿No había policía, patrullajera policía por ahí? No. ¿Tenían armas de fuego? Sí, tenía una, pero yo no me figuré bien, sé que no sé si era un chabón o qué era. ¿Andaba en qué? ¿En carro o en motor? En un motor. Oh. Dice que era de Altamira y tú ibas para tu trabajo, ¿era? Sí. Entra ahí, entra ahí, anda ve. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Escúchame la leyenda que va haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.